No, abajo me sale un video de cuántas veces podemos yacular en 24 horas Muy buena gente de YouTube Ya lo recomendás, ese es el jefe de... Boledo, ¿qué están haciendo? Yaculando Nada A vos que te gusta la lección y la venís Dale, dale, dale De buen, eh, al Links Para, antes que nada, hacer la prueba del micrófono Es con la barra espaciadora Ah, mirá Mirá, mirá, el remolino La sala del servidor y pongan todo listo Ah, ¿qué compro yo? Ah, tengo cero pesos Yo no tengo cero pesos Todo listo En el... ¿Changrón? Sí, ahí está Bueno, Neuen, el juego va en que tenemos que descubrir qué tipo de fantasmas se habitan en la casa, ¿ok? Tenemos que, dependiendo de las pistas que vayamos encontrando Tenemos que poner en el libro para identificar el tipo de fantasmas Por ejemplo, hay muchos tipos de fantasmas Ah, pará, no sé, me estás escuchando, ¿no? La puta Bueno, Neuen, esperen, esperen Antes de comenzar el juego Yo estaba hablando como estúpido Yo estaba hablando como estúpido Antes de iniciar a esto Eh, Neuen, te estaba explicando de qué va el juego Eh, tenemos que descubrir qué tipos de fantasmas habitan en la casa, ¿ok? Me... Mediante... ¿Sale el olio? Mediante... Mediante las pistas Mediante las pistas que vayamos descubriendo Tenemos que ponerlas en el libro Que creo que era con la... ¿Con qué te crees? Uy, muchachos La Jota Bueno, con la Jota Vamos poniendo las pistas y tenemos que descubrir qué tipo de fantasmas hay acá Eh... Pero esto no sé qué es, mirá No sé qué es Esta es la ultravioleta Pero esa larga negra, no sé qué es La 2 Bueno, esta cosa que tengo en mano Eh, ¿lo ven? Esta cosa que tengo en la mano Que tiene Nico y yo en la mano Eh, bueno, esta cosa cuando... Cuando... Cuando aumentando Eh, significa que hay actividad paranormal, ¿ok? ¿Ok? Eso no pica, ¿no? Tenemos que hacer un grupo, tipo, dos y dos Y que uno lleve uno así, tengo otro otro Yo tengo... Yo tengo linterna y el coso este que tenía Nico Medidor Bueno, yo voy con tobillo Dale, fachos ¿Qué pasa vos, Neewon? Nico, 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 Nico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te llevo ¿Qué? Neewon, ¿cuánto vos? Yo llevo al padre nuestro y vos lleva a las Phenomas Acá, 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 en la atrás ¿Ok? Se escucha perfecto Me voy a ir Lo voy a subir el brillo a este juego Ahí está Eh, bueno Let's do this, to the show Volvemos Puerta, bloqueada Coincidido, cambio el cuerpo Está cerrada, amigo, te dijimos No me iba a llover eso Ah, la llave, boludo, la llave La cuncha de la borra ¿Para qué te traje? Pero no más, llevamos los cuatro, boludo Ay, Dios Ya me llegué a llover Agua Si tienes miedo a morir, que no nascan Ingraciando Dale Dale Uy, eh Bueno, de todo ello yo voy con vos, eh Eh, seguime Estoy muy nervioso Hola, hola ¿Qué te daño? ¿Qué? Uy, ¿eso? Eh, acá hay una intensidad re gruesa ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están? Eh, la puerta de la derecha del pasillo principal Ahí estoy yo, ahí estoy yo Lado de unos casilleros Ok, estamos acá Recién acá está sonando re fuerte Pero estamos todos juntos porque activas la radio Esperen, 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 esperen Es que es la costumbre Alúmbreme, alúmbreme Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Uy, tú y yo acá tenés para Para hacer cositas Acá hay más Bueno, en esta habitación no hay nada raro Igual, por lo general, al principio no pasa nada El tema es Ah, no nos fijamos Boludo, no nos fijamos el nombre del fantasma Boludo, no nos fijamos el nombre del fantasma Bueno, no, 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 dejen que voy yo Dejen que voy yo No me deje solo Charly, Charly, ¿estás aquí? Recuerden muchachos, a solas y griten el nombre Richard Barton No me quito alejar de vos, niño No pasa nada, no pasa nada Eh, amigo, seguro no me va a aparecer nada en mi casa Estoy solo y oscura Tendré un segundo frío No pasa nada fácil Rude, Charly, está libre, eh Yendo ¿Qué es eso? Debe haber alguien arriba Richard Barton Escuché pasos Richard Richard Nico, vení, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo mucho miedo, Nico Con el poder de la amistad todo se puede, pana Así no era antes No escuchaste Richard Barton Ah, era el otro Sí, sí, sí Ay, loco en la chica Uy ¿Qué onda? Por acá, amigo ¿Escucharon ruidos por esa parte? Sí, sí, sí Hola ¿Newena está bien? Sí, no aparece ni donde Ah, en los pizarrones también puede escribir Richard Barton Igual No, no, no El único que está solo es Newain Es el único que se puede comunicar en este momento es con Newain Ay, la concha Le dije nada Yo estoy en un lugar Yo allá voy Ay, está apretando la B, corta ¿Qué pasó? Ayuda, ayuda, ayuda Boludo, ayuda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Boludo, ah, no ¿Cómo mierda te digo dónde estoy, boludo? No Me morí, me morí Me morí ¿Qué hijo de...? Sí, po Richard Barton No, confirmadísimo No ¿Qué río? No Hey, hey, hey Richard Barton, dale, aparecé, cagón La concha Richard Barton No, se va a aplicar, boludo La concha de la madre, de la madre, de la lora, de la... Tonto de la concha de la concha de la madre, de la lora, de la concha, de la concha, de la concha, de la concha, de la concha jeje Epa, epa, epa Jeje Y por cierto, te escucho bajo el agua No sé si... ¿Vos me escuchás bien a mí? Ah, ok, creo que es parte del juego Por acá anda el bicho, mirá, ¿lo ves? Nosotros podemos ver al bicho Uy, a ver a quién agarra Va derecho a matar a alguien No, solamente creo que no hay Creo que él no sabe que puede ir y cerrar el juego Richard Burton Yo le dije, vamos a la camioneta Pero creo que no entendió Che, por allá yo vi a alguien Por allá De buen independiente se fue, la vi otra vez El fantasma de la vi Le tiro un shampoo, le tiro un shampoo Dale Dale, un pas a mano, un pas a mano, dale Le digo, le digo, le digo, le digo Lo estamos olvidando Sí, boludo, piensas que es él Increíble como no lo mata, boludo Encima, somos un desastre, no descubrimos una mierda El caso este Ahí viene, ahí viene, ahí está Lo va a matar Corre, new boy, corre, new boy Corre, new boy Y lo mató Y se murió La repalmó Miren, miren, miren ¿Qué hacemos? ¿Juamos Loil mientras lo esperamos? Así nos dejamos afuera el papu Ay, la concha de mierda, mamá puta ¿Qué pasa, boludo? Ay, la concha de su madre Bueno, fue la que pinta ¿Compro algo? Eh, sí Yo compré las linternas Vos comprá Cámaras de video Linterna ultravioleta Spiritbox Y... Tengo 35 pesos No puede ser No puede ser ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo que hace falta No, güey Es que sí, boludo Vení todo Vení todo Vení todo Pero que esté quieto, amigo Por favor Listo Que máquina Dios mío Uy, boludo Recién aparezco Y está en un ritual satánico Con razón nos mandaron A investigar la casa No es una radio Es como un detector Ah, no, no, no Esa sí es como una radio Que puedes hablar con el otro ente Hola Jennifer Miller Jennifer Miller Jennifer Miller ¿Cuál es tu problema? Why to my friends? B*** ¿Dónde están? Jennifer López Jennifer López No, no! Jennifer Miller Jennifer Miller Jennifer Miller Jennifer Miller Jennifer Miller ¿Te imaginas que sean ¿Te imaginas que sean nombres de personas reales, boludo? Basados en la vida real Fue hace ¿Cómo es? De Reino Unido Pero... Grande que es Grande que es esta cosa ¡No, no, no! ¡Está en esta vista! 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 Se fue, boludo Estaba cantando acá dentro Jennifer Miller Jennifer Miller Jennifer ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá! ¿Dónde? Un momento, Gilda. Creo que sí está acá. ¿Newend? ¿Está ahí? ¿Está ahí, Newend? ¿Dónde, boludo? Tiene que hacer la linterna. ¿Alguien puede agarrar la linterna? ¿Qué es eso? ¿Ese ruido qué es? ¿Me podés agarrar la linterna? Esperá. No, agarré el coso yo. Por favor, dejad no salir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Salida! ¡Let's fucking go! Ah, pero esa es la salida trasera. Está bien, está bien. Mejor que estar adentro. Creo que acá también nos pueden matar. Pero la tensión es menor. Uy, casi te dan paro, ¿no? Nico, me hice piso encima otra vez. ¡Ja, ja, ja! Bueno, todo y yo. Eh, tomamos un atajo. No, Nico. Nico, Nico. Morí. Morimos, Nico. Nico. ¡Tomí! Jennifer Miller. Jennifer Miller. No, no, no. Jennifer Miller. Lo agarró él. Lo agarró él. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oh, encontré la salida. No. Por favor, por favor, por favor, decime aquí está la salida. Por favor. ¿Eso es el camión? ¡Ah! Let's fucking go. ¿Qué va? Mira todavía, esto es lo que da más miedo todavía. Una pana. No, la pana. No, la pana. ¡Te correcí! Fatshoy está viendo su cuenta de Mercado Power. Fatshoy está viendo su cuenta de Mercado Power. No, dale. No, soy el de abajo, soy un pet. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Para que tú estás más divertido. No, soy también. No, soy el championship. No, soy el de abajo. Soy el marido.